Hola Patitas Lover, si tienes una pequeña cachorra en casa, debes saber que en cualquier momento ella entrará en celo, aunque quizás el tema te ponga un poco nervioso porque no sabes de qué se trata el asunto. No te preocupes, porque como siempre en Patitas.club te lo contaremos todo. Yo soy Manchas, y antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Qué es el ciclo estral? Este ciclo es un conjunto de etapas por las que atraviesan las peludas cuando empiezan a entrar en la madurez sexual. En las razas más pequeñas se inicia sobre los 6 meses y en las grandes aproximadamente a los 18 meses. A partir de que tienen el primer celo, este se repite normalmente cada 6 meses. Generalmente tiene 4 fases. Fase 1. Proestro. El proestro o la fase 1 tiene una duración de entre 6 y 11 días. Se puede reconocer fácilmente por un fluido con sangre que secretan las perras a través de sus órganos reproductores y es conocido popularmente como la menstruación, aunque no tengan nada que ver una cosa con la otra. Durante esta etapa, las hembras empiezan a llamar la atención de los machos aunque a ellas no les agrada que estén cerca. Fase 2. Estro. En la fase 2 es cuando realmente comienza el celo, ya que se produce la ovulación para recibir los espermatozoides y poder consolidar la reproducción. Ese es el momento ideal para el apareamiento y dura unos 9 días. Fase 3. Diestro. En la penúltima fase del ciclo estral, el útero se dispone a alojar a los futuros cachorritos. En tal caso de que no se haya consolidado la fecundación, se produce el traumático embarazo psicológico. Eso ocurre debido a que las hormonas se ponen a trabajar para cuidar a los bebés en crecimiento, pero como es un embarazo inexistente, igualmente ella tiene todos los síntomas hormonales comunes. También sucede que la hembra deja de ser atractiva para los machos y no permiten de nuevo el apareamiento. Se considera un periodo de transición hacia el reposo sexual que dura unos 57 días. Fase 4. Anestro. En la fase del anestro, las hembras reposan durante 4 meses sexualmente y definitivamente no quieren saber nada de los machos. Ese es el momento ideal para que se practiquen las esterilizaciones, ya que corren menos peligro de tener una complicación. Nuestros consejos seguro te servirán de mucho. Suscríbete a nuestro canal y deja un like en este video si te gusta la información. Durante el celo, las hembras suelen tener ciertos síntomas especiales, haciendo que su estado de ánimo y salud varíe. Eso depende de su organismo, ya que cada caso es diferente. Lo más recomendable es tenerles paciencia, tratarlas con amor y cuidarlas en todo momento para que sean lo menos traumático posible. Si quieres que hagamos un artículo especial para saber cómo cuidar a tu perra en celo, déjanos un comentario allá abajo. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y no olvides compartir esta información con los patitas lovers que tienen una perrita en casa, además de suscribirte a nuestro canal y así seguirás aprendiendo de tu peludo favorito. Hasta la próxima. ¡Gracias!